Venimos de la pausa, vamos a terminar nuestros corbatas de fideos Irene con la salsa carbonara. Tenemos la pasta colada, caliente y vamos a incorporar al wok que teníamos previamente, panceta y ajo fileteado, toda la pasta para luego terminarla con la salsa carbonara. En esa cantidad va a estar bien, simplemente vamos a volcar la yema con el queso, en este caso, toda la preparación para terminar nuestra salsa. Apagamos el fuego, la pasta está caliente y vamos mezclando e incorporando las yemas con el queso. De esta manera, se va a ir cocinando la yema de huevo, incorporamos la panceta que la teníamos en el fondo y vamos a ver cómo se empiezan a notar las hebras de queso que se va derritiendo con el mismo calor de la pasta. Vamos mezclando lentamente, se va incorporando, panceta, ajo, yemas de huevo, queso parmesano y en este caso, con unos fideos corbata que son un poquito más grandes que los moños tradicionales. Tenemos casi lista nuestra pasta carbonara, siempre es mejor terminarla en un wok, donde tenemos más comodidad para poder mezclar todos los ingredientes. Se van notando las hebras de queso y vamos incorporando todos los ingredientes. De esta manera, tenemos listo nuestro plato de hoy, una preparación muy simple, pero a la vez muy sabrosa. De esta manera, tenemos terminada nuestra pasta con salsa carbonara, la típica salsa del norte de Italia. Tenemos lista nuestra pasta de hoy, salsa carbonara, fideos corbata, y ahora vamos a recibir a nuestro invitado. Vamos a hacer un balance de este año pandémico, cuarentenal y plagado de tantas cosas que el mundo no estaba a veces preparado para todo esto. Así que le damos la bienvenida a una autoridad de la parte religiosa aquí en Santiago del Estero. Le damos la bienvenida al padre Gregorio Macantazis. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Gregorio? Me gusta verte. Muchas gracias por tu presencia. Así que vamos a hablar un poco con el padre Gregorio. Él está a cargo de la Iglesia Ortodoxa San Jorge, de aquí de Santiago del Estero. Y queremos en esta finalización del año hacer un balance de lo que nos ha tocado vivir como seres humanos con esta cuarentena, pandemia, que en mi caso por lo menos nunca la había vivido. Y también para que nos expliques cómo está la fe de toda la religiosidad y de toda la gente con toda esta nueva circunstancia. Sí, realmente ha sido un año difícil, inesperado, esta situación de la pandemia que nos ha visto restringir las actividades normales, incluso el desplazamiento. Y bueno, se ha vivido de distintas formas, pero siempre pienso de que la gente sea refugiada en la fe. La fe ha sido un instrumento que nos permite sobrellevar esta carga, esta situación inesperada y traumática muchas veces, que produce distintas secuelas. Y entonces, a través de la fe, de ejercer la oración, de encomendar nuestra vida en las manos de Dios, ha sido también una oportunidad, pienso, para volvernos al Señor, para volver a encaminar nuestra vida en los verdaderos valores que dan sentido a la vida y a los valores cristianos, sobre todo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia ha buscado, de alguna forma, a través de la tecnología, de acompañar, de hacer un acompañamiento espiritual a los fieles y se ha seguido brindando enseñanzas a través de plataformas como Facebook, que han permitido que la gente reciba el mensaje de la Palabra de Dios. Por ejemplo, yo estoy haciendo una serie que se llama Compartiendo la Palabra de Dios. Y es una forma de llegar a la gente a través, como dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También la enseñanza de la Palabra del Señor, los principios bíblicos que rigen y norman la vida del cristiano, que nos permiten enfrentar las situaciones de vida, como son estas pruebas, como la pandemia que hemos, y estamos atravesando todavía porque no ha finalizado, desde una óptica distinta, ¿no? Desde la fe y a través de la gracia y la energía que Dios nos da en el interior cuando nos encomendamos en sus manos y le pedimos que nos guíe. Así es, por eso quería tener tu presencia, para que podamos compartir con la audiencia toda esta situación que ha sido difícil para todos, no ha tenido miramientos de clase social, de edad, de nada. Entonces, por eso quería tener tu presencia. Así que agradezco tu presencia ahora en mesa con el Padre Gregorio Macantasis. Vamos a tratar de cerrar este año 2020 con toda la Palabra de Dios a través de alguien que está como autoridad religiosa. Así que gracias por tu presencia, Gregorio. Vamos a la nota de arquitectura y en mesa con el Padre Gregorio Macantasis, aquí en Construyendo Sabores. Los Pueños Mej便 Mejaborio Macantasis, aquí en la estla neurosis, Dios mío. ¡Pues ¡Gracias! En el año 2010, el arquitecto Enrique Lombardi ideó el proyecto que resultó ganador en un concurso para la construcción de un nuevo estadio de fútbol en la ciudad de Santiago del Estero. El estadio fue concebido en un predio ubicado sobre la costanera norte de la ciudad de Santiago del Estero, en la ribera del río Dulce. El terreno se encuentra rodeado por el puente carretero, el jardín botánico de la ciudad, y está conectado con el tren al desarrollo, mediante una estación de trenes interurbanos que une las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. El proyecto consta de un estadio cilíndrico, con tribunas totalmente cubiertas, cuya capacidad es de 29.000 espectadores sentados. Incluye sectores VIP, espacios para restaurantes y un estacionamiento cubierto con una capacidad para 400 automóviles. Es el estadio más moderno de Argentina. Además, fue ideado con una plaza de acceso principal, un museo del deporte, área de prensa y una comodidad notable en todos sus accesos. El diseño cumple con normas FIFA, CONMEBOL y AFA. El estadio único Madre de Ciudades cuenta con plateas VIP, sector de prensa, plateas altas y bajas, populares en las cabeceras y 22 palcos especiales. También habrá un museo interactivo, un restaurante y un hall de acceso preferencial. Todos los lugares para el público están cubiertos con un techo compuesto entre una estructura de metal y una membrana de PVC de alta calidad. En las instalaciones internas contiene cuatro vestuarios, salas de prensa, auditorio de conferencias, enfermería y todo lo que hace al apoyo de la actividad deportiva. Debajo de las tribunas están ubicados los estacionamientos cubiertos. Moderno y funcional, acorde a las actuales exigencias, el escenario tiene prevista además una amplia sala de prensa para el periodismo. Es un estadio preparado para posibilitar la entrada de corrientes de aire en un clima muy cálido y fuerte. El techo posee unas tráqueas para que entre aire por ese sector. Tiene tecnología avanzada a pesar de que se manejó un presupuesto reducido en comparación al que se maneja, por ejemplo, para construir un estadio en Europa. Su concepción arquitectónica permite una visual de 360 grados sin interrupciones debido a su morfología. Desde cualquier sector de este estadio se puede apreciar en la totalidad el campo de juego, con una gran comodidad y amplitud visual. El Estadio Madre de Ciudades servirá como sede de competencias internacionales, además de permitir su utilización por parte de los equipos de fútbol que participan de los torneos de AFA, tal es el caso de Central Córdoba, Mitre o Güemes. Sin duda es que el Estadio Madre de Ciudades se destaca como un importante punto referencial del deporte para la zona norte de nuestro país. Además, su moderno aspecto le permite estar a la par de los grandes estadios contemporáneos que podemos ver en cualquier parte del mundo. Estadio Madre de Ciudades